El patrimonio cultural es algo subjetivo y vivo que evoluciona con el tiempo y en el que la sociedad toma un papel protagonista al ser ella quien determina qué bienes hay que conservar y proteger para la prosperidad en función de los valores que les acribuye. Por ello, resulta fundamental que la sociedad tome conciencia y forme parte activa en la conservación y difusión del patrimonio y esto se hace especialmente necesario en las generaciones más jóvenes a través de la ecuación educación-pacrimonio. Desde organizaciones y organismos europeos como la UNESCO y el Consejo de Europa y en los planes nacionales de educación y patrimonio y también desde la administración pública, autonómica y municipal se ha manifestado la necesidad de dotar de un planteamiento didáctico al patrimonio y en este sentido la escuela se presenta como el espacio ideal que ponga en relación a las nuevas generaciones con el patrimonio cultural. No obstante, son necesarias determinadas mejoras. A día de hoy los materiales didácticos no se elaboran partiendo de unos conocimientos psicopedagógicos ni didácticos apropiados. Tampoco el personal vinculado al desarrollo de las actividades educativas en ocasiones no está adecuadamente capacitado para facilitar la comprensión de contenidos patrimoniales. Por tanto, se debe impulsar el desarrollo de propuestas con un enfoque didáctico basado en contextos y modos de aprendizaje en el que primen los diseños adecuados de estrategias de enseñanza, aprendizaje y las actitudes, junto con cuestiones conceptuales. A este respecto, los sitios reales se presentan no sólo como una pieza fundamental de nuestro patrimonio cultural de gran atractivo turístico, sino como elementos con un alto componente didáctico. Por ello, es preciso preguntarnos qué nos descubren los sitios reales, cómo y con qué herramientas los enseñamos. Como hemos podido ver en otros módulos, los sitios reales se presentan tanto como testimonios fidedignos de épocas pasadas, como documentos vivos y presentes que permiten a los alumnos revivir el pasado, conseguir que se emocionen o disfrutar del gusto por descubrir. Esto supone transformar los sitios reales en un instrumento real de aprendizaje y, por tanto, de conocimiento. Además, los sitios reales permiten su estudio a partir de múltiples disciplinas, como la historia, geografía, política, sociedad, arte y arquitectura, lo que posibilita contextualizar y construir una visión holística, transversal y rica de nuestro patrimonio cultural. En este caso, el reto es encontrar un nuevo lenguaje riguroso a la par que atractivo y ameno, que permita transmitir el patrimonio y llegar a diferentes públicos, desde niños a adultos. Y es que en los últimos años se ha puesto de manifiesto la necesidad de plantear métodos de aprendizaje alternativos y más interactivos con los que llegar concretamente al público infantil y joven. Nos referimos a las nuevas tecnologías como recursos didácticos para el conocimiento y la puesta en valor del patrimonio. Encontramos cuatro razones principales. Uno, se adaptan al nivel de conocimiento y al ritmo de aprendizaje de cada alumno, pues supone un acceso al conocimiento de forma individualizada y personalizada. Dos, es interactivo, punto fundamental de la enseñanza, ya que incrementa en gran medida la retención. Es lo que se ha venido a denominar learning by doing o aprender haciendo. Tres, motivan extraordinariamente al alumnado gracias al componente lúdico y novedoso que aportan las nuevas tecnologías. Y cuatro, es este público al que ha nacido y crecido en la sociedad de la información y las nuevas tecnologías, por lo que responde de manera muy positiva a estas. Es en este punto donde la comunicación gráfica y la incorporación de tecnologías como la realidad aumentada, la realidad virtual o conceptos como gamificación cobran especial relevancia para la contextualización, comprensión y puesta en valor del patrimonio cultural, que se desarrollará de manera más concreta en el módulo de nuevas tecnologías. Desde el proyecto de investigación La Herencia de los Reales Sitios, hemos llevado a cabo actividades para la transferencia del conocimiento, dirigidas tanto a un público infantil como adulto. Por ejemplo, hemos realizado rutas y visitas didácticas en algunos de los sitios reales de la Comunidad de Madrid, tanto en el recinto palaciego como en su entorno natural y paisajístico, pues el estudio del medio puede ser el punto de partida que facilite la comprensión y significativa de otros medios mucho más alejados tanto en el espacio como en el tiempo. En ellos aparecen elementos que convergen en la creación de estos espacios ligados a la corte y que constituyen una base importante de la articulación territorial de nuestros espacios urbanos y zonas verdes, así como de recursos como el agua y los bosques. El Monte del Pardo, por ejemplo, refleja la perfección, la protección de la flora y la fauna y la importancia que tenían estos bosques para los usos históricos de la monarquía, tales como la caza, pero también relativos a sus ideales en torno a la naturaleza y las políticas de explotación del territorio. Otra actividad realizada con niños de primaria, con la colaboración de la Fundación Yehudi Menuhin, la dirigimos al estudio del arte y la arquitectura de estos lugares y su evolución a través de las artes plásticas. El objetivo era estimular el arte y la creatividad de los alumnos al mismo tiempo que adquirían conocimientos de los reales sitios del Pardo, Arancuez, el Palacio Real o el Escorial. Elementos como cuadros, fotografías, planos, descripciones históricas sirven como fuentes fidedignas para la reconstrucción que los más pequeños llevan a cabo de estos lugares emblemáticos de nuestra historia. Por último, a través de la conjugación de las nuevas tecnologías y la historia y la arquitectura, organizamos una actividad que tenía como objetivo acercar a niños de primaria al ámbito del patrimonio artístico y cultural, tanto de una manera rigurosa como a la par que divertida. Mediante el uso de la tecnología de la realidad aumentada les propusimos un viaje al pasado, concretamente a la vida de la corte de Carlos III y los reales sitios en el siglo XVIII. Los guías de este viaje fueron los personajes históricos que aparecen en los diferentes tapices y pinturas de la época. De esta manera pudieron descubrir los usos y costumbres de la vida cotidiana de la corte en el siglo XVIII, cómo era la arquitectura, dónde vivían, cómo estudiaban, jugaban, trabajaban, vestían y hasta qué música escuchaban. En todas estas actividades y otras, con el fin de captar el interés de los niños y adolescentes por la historia y sus contenidos, es fundamental involucrarlos en la metodología del análisis histórico. En el palacio, en sus jardines, en el entorno urbano, en su paisaje natural, pueden encontrar las fuentes más interesantes o estimulantes para ellos, descubrir los enigmas del pasado, aprender las claves de interpretación, aprender a formular juicios críticos sobre los testimonios que nos han quedado y, en definitiva, hacerse una imagen propia del pasado. A partir de esta experiencia, la educación y difusión de unos lugares singulares como los sitios reales no sólo permiten la recuperación de un pasado común y la puesta al día de su riqueza cultural e histórica. De acuerdo a los principios recogidos en las leyes educativas y las competencias comprendidas en los currículos, son un espacio inmejorable para la construcción de una identidad ciudadana, responsable, el desarrollo de un pensamiento crítico, la capacidad de implicarse y de actuar de manera responsable en la conservación y preservación de la naturaleza y el patrimonio y, por último, la construcción de la conciencia histórica. En definitiva, es evidente que la educación juega un papel fundamental en la difusión y comprensión del patrimonio. Como dice Joaquín Prats, negar el tratamiento didáctico de la utilización del patrimonio supone negar la curiosidad del público, menospreciar el pensamiento crítico de las nuevas generaciones, tutelar el discurso ideológico y, en definitiva, negar la posibilidad de una interpretación del pasado. Hoy en día, los sitios reales tienen escasa relevancia como recurso didáctico en las aulas y en la actividad educativa de nuestros centros. No hay materiales didácticos de calidad y al alcance de todos y es evidente la ausencia de actividades de formación sistemáticas dirigidas a los docentes. Pero como hemos tratado de demostrar, el patrimonio cultural debidamente comunicado es un elemento clave para la formación integral de la persona, para su desarrollo emocional y como elemento propiciador de la interacción y cohesión social. Pero para ello, son necesarias nuevas herramientas y lenguajes que resulten asequibles, rigurosos e integradores, con el fin, al fin y al cabo, de acercar a toda la sociedad a nuestro patrimonio cultural y, en concreto, a los sitios reales. Gracias.